Juvencio Gerardo, para ti, con mucho gusto. Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no estás Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté Te quedarás Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta más se acerca A lo que yo simplemente soñé Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión No comparte una reunión Más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté Te quedarás Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta más se acerca A lo que yo simplemente Simplemente soñé Eso no debe ser No más que una canción Quisiera fuera Una declaración de amor Romántica Sin reparar en formas tales Que ponga freno a lo que siento Ahora raudales Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltara Sé Que no voy a morirme Si he de morir Quiero que sea contigo Mi soledad se siente Acompañada Por eso a veces sé Que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Cuando te vi Sabía que era cierto Ese temor Ese temor De hallarme Me he descubierto Tú me desnudas Con siete razones Por eso a veces Por eso a veces sé Que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Me he descubierto Si alguna vez Me siento derrotado Renuncio a ver el sol Cada mañana Yolanda Rezando el credo Que tú me has enseñado Pienso tu nombre Y digo en la ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Te amo Te amo Eternamente Te amo Clara Te amo 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 Gracias.